Noticiero El Vigilante Hoy cierra Francia por un mes. El objetivo pasa por frenar el aumento de la curva epidemiológica que está actualmente creciendo de forma vertiginosa. El confinamiento se prevé para todo el país, ante el temor que aquellas regiones de Francia con menos casos puedan empezar a dar datos más preocupantes. El reconfinamiento que prepara Emanuel Macron será distinto al que se preparó en marzo, cuando no había ni datos epidemiológicos ni tampoco mascarillas y pruebas. El gobierno intentará limitar las interacciones sociales tanto como sea posible. Macron no querría cerrar escuelas o universidades, aunque se estudia la posibilidad de impulsar la secundaria a distancia. Para Noticiero El Vigilante informó Alejandra Vargas. Planesa Fresh es un regalo para tu salud. Recuerda Planesa Fresh es un producto cosechado en Guatemala con los más altos estándares de calidad. 100% nacional. Recuerda Planesa Fresh, un regalo especial para tu salud. Planesa Fresh es un regalo para tu salud.